Ay, un día más en la oficina. ¿Qué pendientes tengo? Ok, tengo que entregar esto, editar esto. Ah, ¿una llamada? ¿Quién podrá ser? Mmm, es Coquita. Bueno, bueno, ay, amiga, la fiesta, se me olvidó la fiesta de disfraces. Ay, ¿qué voy a hacer? No traigo ni siquiera mi disfraz. ¿Quién va a ir? Bueno, gracias. ¡Demonios, iba a ir ese chico! ¿Qué voy a hacer? Mmm... ¡Ya sé! Si alguna vez has corrido con ese tipo de suerte, tu delineador líquido te puede sacar del apuro. Bueno, eso y no que otro truquito. Tú ya decidirás hasta dónde quieres llevar este disfraz de gato. La verdad es que los bigotes y los pupilentes son muy fáciles de conseguir y de aplicar. Lo primero que tienes que hacer es retocar tu maquillaje que ya tenías y humectar muy bien tus labios. Así que ustedes verán cómo voy a retocar lo que ya tenía. Mi base, mis correctores, un poco de polvo, pero sobre todo voy a marcar aún más mis cejas con un color gris pardo. Y sobre todo un poquitín despeinadas. Ahora pasamos a lo bueno. En realidad la magia de este maquillaje reside en un solo producto y es este delineador. Pues tiene una punta muy muy especial que permite hacer sus trazos delicados. Así que vamos a empezar con el delineado felino. Vamos a hacerlo de esquina a esquina y con una ala muy elevada. Así, ligeramente elevada. La esquina interna debe bajar ligeramente para alargar aún más nuestro ojo. Tú decides el largo y el ancho que deseas. Sé creativa. Tenemos unos ojos alargados, místicos y felinos. Ahora pasamos a la nariz. Fíjate bien en dónde estoy empezando la nariz. Sobre todo en los detalles. Para que te quede igualita. Una vez que la hayas trazado, así es, hay que rellenarla. Ahora la boca. Nos vamos a concentrar exclusivamente en los labios de arriba para alargarlos hacia afuera de esta manera. Créeme, notarás la diferencia. Una felina diferencia. Ahora vamos a hacer la línea que es característica de los felinos. Hazlo con mucho cuidado para que quede delgadita y recta. Por último, pon unos puntitos aleatoriamente en esta parte de tu cara para que sean, sí, la raíz de nuestros bigotes. Agrega un poco de blush, pues eres una gatita glamurosa. Y para darle un poco más de color a nuestros labios, vas a poner un lápiz labial color neutro. Así estarías prácticamente lista. Pero la verdad es que yo quiero más. Así que me voy a poner unos bigotes de hilo nylon. Simplemente los cortas de acuerdo al largo que quieres, pones un poco de pegamento de pestañas sobre la raíz y los pegas. Tú decides el largo, así que córtalos si es necesario y pon un poco de polvo sobre el pegamento. Y ya estarías lista. Puedes poner unas pestañas postistas si lo deseas o simplemente pintar tus pestañas con tu máscara preferida. Pero yo te sugiero conseguir unos pupilentes como estos. Los puedes conseguir en disfraces pesadilla. Debe haber pedido unas orejas también. En fin, la idea es que saques toda tu creatividad e imaginación y vayas a tu fiesta de disfraces muy bien preparada gracias a tu delineador líquido. ¡Nos estamos viendo! Te invito a que me sigas por Facebook, Twitter o Instagram para que no pierdas detalle en qué locuras estoy metida. Y si quieres otro tutorial para este Halloween, simplemente dale click. Nos estamos viendo pronto. Ah, y feliz Halloween.